Era blanco como el nieve, era puro como el oro Parecía algo nuevo, parecía algo tierno Me sentí como en mi hogar, me sentí bien lejos Sentí que yo partí, queriéndome quedar El silencio me acosó, como nadie lo sintió Estuve frente a miles, estuve frente a nadie Su rostro era como el sol, sus ojos como el mar Su voz es contra él, por todo el firmamento Vía al Señor, tan alto y levantado Tantemente adorado, vía al Señor Vía al Señor, tan alto y levantado Tantemente adorado, vía al Señor Y él me dio a mí Yo vi al Señor Yo vi al Señor Perseñar al despertar Tancé mis ojos al temblar La oscuridad cesó Con la luz como un refulgente sol Ay, no, no, no pude comprender Tampoco pude razonar Tampoco pude razonar Lo que mis ojos vieron No estaba yo No estaba yo soñando Vía al Señor Tan alto y levantado Tantemente adorado Vía al Señor Y él me dio a mí Y él me dio a mí Vía al Señor Vía al Señor Tan alto y levantado Tantemente adorado Vía al Señor Vía al Señor Y él me dio a mí Vía al Señor 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 Vía al Señor